Vaya, vaya, aquí no hay playa. Ah, mira, es el fliki este. ¿Vale? Que aplastaremos en pecado. Uh, es una ave. RAPA. No se las voy a dañar, mira. No se las voy a dañar, mira. Si no tienes el boomerang. Ahí. El arco. No. 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 Voy a dañar. No. 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 Mi corazón. Toma ya. Yo tengo 15. Y el instrumento está en la sala aquella, creo. Que estaba cerrada ahí abajo. Todavía. Venga, vamos. Un piano. Órgano de la calma vespertina. La ocarina. La música de la ocarina te guía. ¡Suscríbete al canal! Oh, yeah. ¡Suscríbete al canal!